Otra vez Me equivoqué, confiando en ti Y otra vez, estoy sufriendo aquí De vez sabes, que tú jamás Serías fiel, solo sabes fingir ¿Para qué voy a seguir si no sabes querer? Tus mentiras me han herido, una y otra vez ¿Para qué me pides hoy otra oportunidad? Por lo mucho que me heriste, nada queda ya Ya no hay nada que amar, ya te puedes marcar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar, esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser que lo puedo olvidar Pero mi corazón no te perdonará No vuelvas más A lastimar Mi corazón No lo voy a soportar No vuelvas ya A lastimar A tu traición Ya le llegó, ya le llegó el final Que me perdoné No merece Y ahora así Ya te quedé No te perdonarás Con lo mucho que me heriste Nada queda ya Ya no hay nada que amar Ya te puedes marcar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar Esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser Yo no puedo olvidar Pero mi corazón No te perdonará Dice que otra vez